Compañero, compañero que cantas la chacarera Tu bombo me suena dentro aunque lo dobles pa' afuera La noche y el vino empujan las penas dentro del pecho Noche llena de alegría con el corazón desecho Con el corazón desecho porque se te ha ido la luna Me he visto noches oscuras pero como voz ninguna Chacarera, chacarera, cantame un que me hagas daño Sigue golpeando tu bombo santiagueñito jamaño La vida me roba el alma y el vino me está quemando Y esta noche con su frío las coplas me va robando Ay noche no me castigues con mandar tu madrugada Dúrame toda la vida pa' que se quede mi amada Morenita, morenita tus ojos me están mintiendo Y aunque no quiero quererte se me hace que estoy queriendo Chacarera, chacarera, cantame un que me hagas daño Sigue golpeando tu bombo santiagueñito jamaño